Buenos días, buenos días a todos y todas y buenas tardes y buenas noches, donde sea que estén. Los participantes están llegando para el lanzamiento del juego de herramientas para el desarrollo de programas relacionados con los niños y niñas asociados a las Fuerzas Armadas y los grupos armados. Yo me llamo Bridget Kennedy Pfister y soy especialista superior de protección de los niños en UNICEF, Nueva York, y quisiera acogerlos a este evento. Comenzaré primero con lo logístico mientras llega la gente. Quiero darles la bienvenida al evento de hoy. Hoy tenemos un gran gusto en poderles presentar este juego de herramientas para el desarrollo de programas relacionados con los niños y niñas asociados a las Fuerzas Armadas y los grupos armados. Tenemos a Hany Mansurian, que hará los comentarios de apertura. Él es copresidente de la Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria, incluyendo el grupo de trabajo relativo a los niños y niñas asociados a Fuerzas y Grupos Armados. Después tendremos una sesión que describe el juego de herramientas en sí con el autor, autora principal, Sandra Maignan, y después hablaremos de dónde se probó el juego de herramientas y luego tendremos preguntas y respuestas. Entonces, espero que esto haya quedado claro y para los que recién han llegado, tenemos interpretación a distintos idiomas. Abajo a la derecha, cliquean sobre Join the Language, reúnanse a un idioma y lo tendrán así. Entonces, comencemos. Bienvenidos nuevamente y quisiera pasarle el micrófono a Hany Mansurian para sus comentarios de apertura para el evento de la Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria. Muchas gracias, Brigitte, y gracias a todos los que han estado involucrados en organizar este evento y el lanzamiento de este juego de herramientas para el desarrollo de programas. En el 2020, las Naciones Unidas hablaron de más de 8,500 niños reclutados por 58 grupos armados en distintos países y esto no está limitado a países controlados por las Naciones Unidas, sino que las cifras son aún mayores y han aumentado estas cifras si se compara a los años anteriores. Esto subraya la importancia de estas líneas directrices y del juego de herramientas que vamos a lanzar hoy. Esto llena un vacío para apoyar a nuestros colegas en el terreno y prevenir el reclutamiento de los niños a grupos y fuerzas armadas. Y además se complementa con esto el manual que tenemos si se quiere hablar aquí de sensibilidad al género, por ejemplo, y tener un ciclo de programa lógico para que el personal lo pueda usar. Las líneas directrices tienen también ejemplos del terreno y está expuesto de una manera accesible. Lo que en la alianza hemos aprendido es útil con los recursos. Una cosa que me pareció sobresaliente en las líneas directrices, si lo quiero subrayar esta mañana o esta tarde, dependiendo de dónde estén, es la prominencia del tema de la prevención a través de este documento. Aunque el documento le añade mucho valor a documentar los pasos de programación en cuanto a desmovilización y reintegración de niños, añade aún más valor porque habla del tema de la prevención, lo subraya en forma importante. Y mientras leí esos segmentos, no pude dejar de pensar en lo que Ahmed, un colega me contó hace unos años. Ahmed era de Shahba, de la gobernanza de Alepo de Siria, y en el 2012 Ahmed solo tenía 12 años y con su familia se vio forzado a huir por conflicto con su familia y después pudo ir a una escuela formal. Pero como era un niño muy interesado en el mundo, pudo aprender de sus hermanos, hermanas y de los distintos lugares en los que estuvieron mientras eran desplazados. En el 2015, cuando pudo volver a la escuela formal, se le pidió que fuera al séptimo año porque no tenía certificado de haber estudiado desde el 2012. Pero él no quería estar sentado en clase con niños de 12 años. Era un muchacho de 15 años, orgulloso, y empezó a pensar en sus opciones. Quizás trabajar, lo que no existía, la escuela, él pensaba no era una opción para él. Y todos los días le parecía que unirse a uno de los grupos armados de la región era la mejor opción para él. Pero se topó con una ONG de protección a los niños que comenzó un programa de certificación para niños como él. Miraron el tema de la educación como protección de la infancia y pudo unirse al programa. Y pronto pudo unirse a una clase con niños más de la edad de él y después pudo ir a escuela oficial. Él pudo haber sido recrutado y vivido muchísima violencia. Así es que hay niños como Ahmed que pueden unirse a estos grupos y fuerzas armadas. Y cuando ya eso ha ocurrido, uno no puede deshacerse del efecto de los actos violentos que han observado cuando han estado ya involucrados en forma directa. Pero la prevención puede ayudarles a no vivir esto. Para empezar, y Ahmed no lo tuvo que vivir. Esa es la fuerza de la prevención. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a todos los que se involucraron en la creación de este documento tan importante. Sobre todo UNICEF, la Alianza. Quiero agradecerle a todos los miembros del grupo de trabajo y los que contribuyeron al desarrollo del juego de herramientas a distintas etapas. Y este documento no se hubiera lanzado hoy sin el apoyo de la Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID y la Agencia de Desarrollo Internacional. Y quiero agradecerle sobre todo a Sandra, que fue la que realmente creó este proceso. Así es que gracias a todos y todas y espero que puedan, de veras, tomar ventaja del evento que se ha preparado para ustedes. Bridget, muchas gracias, Hany, por tus comentarios y apoyo tus felicitaciones a Sandra, nuestra autora principal, que pasó por todos los cambios. Se hicieron pruebas del juego de herramientas durante la COVID y estamos muy agradecidos por haber llegado a este punto. Entonces, les voy a presentar a Sandra, que es consejera de CAFAG, que ha estado a la cabeza de desarrollar herramientas para niñas involucradas con fuerzas armadas y grupos armados. Y también el juego de herramientas para el desarrollo de programas de CAFAG está a la cabeza conmigo de CAFAG, pero esperamos poder pasar a otra dirección pronto. Sandra, te voy a pasar el micrófono para la presentación del juego de herramientas y para que todos puedan entender cómo usarlo y cómo puede ser útil. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Qué placer ver a tantas personas con nosotros para el lanzamiento de este juego de herramientas, que es el recurso principal que el grupo de trabajo CAFAG ha desarrollado con la ayuda de UNICEF y Plan International. Y aquí verán varios recursos. Van a ver líneas directrices de cómo desarrollar programas para CAFAG a partir de recursos de capacitación con guías de capacitación, presentaciones PowerPoint y guías para facilitar la capacitación y herramientas para contextualizar las cosas. Este juego de herramientas se ha probado en proyectos piloto en cuatro países, Burkina, Faso, la República Centroafricana, en Irak y en cada país hicimos un análisis de contexto, una capacitación de cinco días con profesionales y di yo también apoyo técnico a distancia. Entonces, el análisis de contexto incluye varias metodologías, la evaluación de riesgo, un análisis basado en género, un análisis de necesidades y consultación de CAFAG del pasado. Lo que le permitirá a los profesionales entender en forma comprensiva la situación de los niños, su reclutamiento, las tendencias y también los desafíos a los que se enfrentan los niños en su reintegración. Entonces, este es un esbozo del juego de herramientas como que ni lo mencionó. Hay un ciclo, empezamos con información de trasfondo acerca de CAFAG, lo que es CAFAG, las maneras de reclutamiento, los factores de riesgo, los papeles que pueden jugar y también información acerca del marco jurídico y normativo. Y esto fue solicitado por los profesionales en el terreno, terreno que participaron en un sondeo que hicimos antes de desarrollar el juego de herramientas. Le pedimos a más de 200 profesionales de campo trabajando con CAFAG lo que querían ver en el juego de herramientas. Y una cosa que mencionaron fue tener información acerca del marco jurídico y normativo que sea accesible para gente que no tenga decedentes en leyes. Segunda etapa se concentra en el análisis de contexto con cuatro o más bien tres etapas. Tenemos la planificación, la preparación y la implementación. Entonces aquí hay recursos para capacitar a los profesionales, recopilar datos, codificar los datos y analizarlos también. El tercer paso se concentra en la concepción del programa y la planificación estratégica. Para mí esto es el paso más importante del juego de herramientas. Aquí es donde los guiamos a ustedes acerca de cómo tomar los datos que recopilaron durante el análisis y convertir todo esto en un programa. Entonces aquí van a aprender cómo desarrollar un programa de prevención, de liberación, de identificación de los niños y también la reintegración de los niños. También encontrarán recursos acerca del control, o sea, cómo desarrollar indicadores y el marco de rendimiento. También se habla de cómo planificar los recursos humanos y cómo desarrollar un presupuesto. La cuarta etapa implica la implementación y el monitoreo. Aquí nos concentramos en cuidar a los niños para que estén en seguridad. Cierta información acerca de la protección de datos, porque sabemos que los datos de CAFAG son sumamente sensibles y hay que protegerlos. Y por parte del monitoreo de la implementación del programa, eso incluye un mecanismo amigable a los niños, cómo manejar los recursos humanos, cómo hacer aprendizaje, desarrollo y coordinación con otros actores también. El último paso se concentra en el aprendizaje y la evaluación. Aquí queremos alentar a los profesionales a generar y documentar aprendizaje. Hay muchísimas iniciativas muy interesantes, programas muy innovadores. Y se habla de cómo trabajar con un grupo particular de niños o cómo involucrarse con un grupo armado en particular. Y eso se puede compartir luego con otros y así podemos aprender en forma colectiva los unos de los otros. Finalmente, está la evaluación y una guía de cómo llevar a cabo una evaluación que implique también a niños. Entonces, este fue un esbozo general de lo que incluye el juego de herramientas, las líneas directrices y los materiales de aprendizaje. Ahora, yo quisiera subrayar ciertos elementos clave del juego de herramientas. El primero es cómo concebir programas sensibles al género. O sea, este juego de herramientas les dará recursos para desarrollar programas sensibles al género. Cuando hice el sondeo, la investigación, me di cuenta de que demasiado frecuentemente los programas para CAFA están concebidos con niños en mente. Entonces, las estrategias de prevención, los mecanismos de liberación, los programas de reintegración, todos se hacen con niños en mente porque las niñas son menos visibles y menos documentadas. Entonces, el juego de herramientas les dará los recursos y las herramientas tanto para niños como para niñas. También encontrarán recursos para hacer un análisis de género con normas de género y también recomendaciones para abordar las necesidades de las niñas que vienen de las notas técnicas. Si yo quisiera ilustrar lo que les quiero decir, mostrarles un ejemplo de la República Centroafricana, donde hicimos un análisis de contexto y también nos involucramos con niñas antiguamente involucradas y les hicimos preguntas acerca del papel que juegan durante su asociación. Y frecuentemente pensamos en las niñas como teniendo, digamos, papeles domésticos y pueden ser esposas de los luchadores. Pero además mencionan las niñas que eran esposas del comandante, que llevaban y limpiaban armas, que eran traductoras, que eran pelujeras, que también ejecutaban a prisioneros, que transportaban cadáveres, cuerdas para torturar a la gente. O sea, que dieron varios detalles que subrayaban realmente todos los papeles que pueden jugar. Y creo que eso es importante para documentar y entender las implicaciones que eso tendría en su reintegración. También mencionaron algunos de los obstáculos para salirse de los grupos armados, porque se sienten ahí respetadas como esposas del jefe, tienen responsabilidades reconocidas y también reciben todo lo que necesitan para manejar su menstruación. Y es una de las razones principales por las que no querían dejar el grupo armado, porque sabían que al salir ya no serían respetadas por su comunidad y no tendrían con qué manejar su menstruación. A mí me impactó enormemente lo potente que es esta información y cómo se puede usar en distintas organizaciones para programar y facilitar la liberación de las niñas y alentarlas a salirse y enseñarle a las comunidades a darles lo que necesitan. Estaban en mejor situación según ellas en el grupo armado que en la comunidad. Y en Sudán del Sur, otro ejemplo, en el 2017, solían identificar como un por ciento de niñas en CAFAG. Y después de cambiar su orientación y su manera de identificar a los niños, empezaron a capacitar a mujeres para identificar a las niñas que estaban muchas veces escondidas, se consideraban dependientes de los luchadores, pudieron aumentar de 1 a 35 por ciento la cantidad de niñas. Así es que es otro ejemplo de cómo programas sensibles al género les pueden ayudar a incluir a niñas y contactarlas en contextos donde tienden a esconderse. Así es que cuando los programas no abordan las necesidades de las niñas, corremos el riesgo de perder a las niñas y dejarlas atrás. Ahora, el otro segundo elemento clave que quería compartir en cuanto al juego de herramientas es el enfoque participatorio que está presente en el análisis de contexto donde involucramos a miembros de la comunidad, hombres, mujeres, niños, niñas de la comunidad y también antiguos y antiguas CAFAG. Y yo quisiera subrayarles aquí la importancia que tiene involucrar a los niños y demasiado frecuentemente como actores de protección de la niñez, no recopilamos información de los niños, tenemos miedo de causarles daño y preferimos no recopilar datos para no causarles ningún daño. Pero de hecho, si nos tomamos el tiempo de tener todo en su lugar para poder capacitar a la gente e identificar a los que van a recopilar datos de niños, entonces lo podemos hacer en forma segura y entonces la calidad de los datos que recopilamos tiene tanto más valor que los datos que recopilaríamos de adultos que hablan de niños. Así es que con este juego de herramientas podrán encontrar recursos para poder hacer entrevistas, conversaciones y también hay mini talleres que se pueden llevar a cabo con ex CAFAG, con todas las medidas que se deben tomar para hacerlo con seguridad y alentar a todos a obtener información directamente de CAFAG. También hemos desarrollado indicadores sensibles a la cultura para la comunidad y para los niños y lo que hacemos ahí es que cuando uno tiene esos indicadores que tenemos como cantidad de niños liberados de grupos armados, cantidad de niños reintegrados. ¿Qué quiere decir entonces ser reintegrado? ¿Qué quiere decir ser liberado de un grupo armado? ¿Acaso quiere decir que ya no trabaja uno para el grupo armado o que uno ya no siente que es parte del grupo armado? No es lo mismo y la percepción puede ser distinta de un grupo al otro. En cuanto a reintegración, lo mismo. ¿Qué quiere decir que uno tiene éxito con ello? Entonces le pregunta uno al niño, ¿qué significa eso para el niño? Y se priorizan esos factores y luego se utilizan para la reintegración. Y quisiera subrayar elementos clave que recopilamos en el análisis de datos que luego informan a la programación. Si empezamos con prevención, en la República Centroafricana, los CAFAG del pasado subrayaron elementos que llevaron a su reclutamiento. Mencionaron el deseo de sentirse respetados, la necesidad de protegerse y proteger a sus familias, de cumplir con todo lo que necesitan como alimentación. Y luego entonces esos factores de riesgo se pueden abordar para prevenir el reclutamiento. Desde el punto de vista de la liberación en Afganistán, en el análisis de contexto, documentamos la liberación. Fue algo muy difícil. De hecho, muy pocos niños estaban dejados a los grupos armados. Y los que sí los dejaron, se vieron beneficiados del apoyo de los líderes de la comunidad y su familia, que de hecho negociaron activamente su liberación. Otra vez, información muy importante que viene directamente de la comunidad y puede de veras ayudarles en el programa de liberación. Ahora, en cuanto a la reintegración en Burkina Faso, le pedimos a la comunidad, le preguntamos más bien, ¿qué son las cosas que ya están haciendo para apoyar a los niños que regresan? Y 21 miembros de la comunidad, de 30, subrayaron que la comunidad ya está proporcionando apoyo psicosocial a los niños y 9 de ellos dijeron que proporcionan apoyo financiero a los niños. Entonces, parecería que ya hay iniciativas comunitarias que pueden ser utilizadas como apalancamiento por los actores de protección de la niñez para reenforzar lo que ya está ahí en vez de llegar con un programa totalmente nuevo que dependerá de ayuda humanitaria. Entonces, más bien, usar lo que ya existe como iniciativas. Entonces, esto es un esbozo general de los datos que pudimos recopilar a través del análisis de contexto. Y finalmente, lo que quisiera mencionar en cuanto a elementos clave del juego de herramientas es la contextualización. Aquí se trata de darles un marco que debe ser contextualizado. Entonces, tendrán el marco jurídico que encontrarán en el juego de herramientas, que es un marco jurídico internacional, pero luego lo tienen que contextualizar al marco jurídico nacional, a su país. Entonces, los datos tienen que ser también adaptados en cuanto al idioma, que las preguntas no sean demasiado sensibles. Y desde el punto de vista de la concepción del programa, ahí encontrarán más bien una metodología, no tanto lo que tienen que hacer. Y la metodología sigue cuatro pasos. Se organizan los datos, los datos que se recopilaron durante el análisis de contexto. Se organizan, digamos, en un gráfico. Luego se consideran enfoques distintos de prevención, liberación y reintegración. Luego se desarrollan objetivos y resultados que se quiere lograr con este programa. Y luego hace una intervención en la que uno piensa y encuentra unos ejemplos de intervenciones que vienen de distintos lugares, de Asia, de América Latina, de África, del Medio Oriente. Y ahí se pueden encontrar muchas intervenciones que los pueden inspirar y que pueden adaptar a su contexto. Y luego cuando se lleva a cabo la capacitación, al acabarse los cinco días, los dejamos con herramientas muy prácticas. Un marco que incluye actividades, objetivos, resultados acerca de la prevención, liberación y reintegración. E indicadores que son contextualizados a sus países. Y eso da el esbozo del programa para que se pueda desarrollar más fácilmente un programa. Entonces, ¿cómo pueden usar ustedes este juego de herramientas? Bueno, primero tienen que capacitar a sus colegas y socios. Entonces, pueden tomar parte en ello en cuanto al análisis de contexto o el marco jurídico o los cinco días de la capacitación. Pueden llevar a cabo también el análisis de contexto. Si quieren, por ejemplo, ponerse al día en cuanto a entender la situación, pueden concebir sus programas para CAFAG o adaptar los que ya existen. Entonces, pueden, de hecho, copiar y pegar objetivos, resultados de lo que ya se les está proporcionado. Pueden también organizar sesiones de puesta al día con representantes del gobierno. Sé que hay países que han utilizado ya el marco jurídico y normativo para enseñar a los gobiernos acerca de CAFAG y enseñarles a considerar los víctimas y no quienes causan el problema. Se puede también involucrar a otros sectores. Es muy importante tener un enfoque multisectorial. Es importante. Se menciona en la liberación y reintegración y se puede involucrar a otros actores en la concepción del programa también. Y finalmente, lo último que pueden hacer es defender los derechos de esta situación ante sus donadores. Sabemos que después de un año, los programas de CAFAG no son tan eficaces. Se puede defender los programas sensibles al género ante los donantes y estar alineados con el enfoque multisectorial. Tener un nexo triple quiere decir que hay actores humanitarios de desarrollo y de paz que todos juntos trabajan para prevenir el reclutamiento de los niños y facilitar su reintegración. Entonces, ¿cuáles son los pasos siguientes? Este juego de herramientas ya está disponible en inglés y en francés. Van a encontrar la liga en el chat para encontrar los recursos. También se va a traducir al español y al árabe en las dos semanas próximas. Y también vamos a desarrollar este juego de herramientas en tres países. No hemos decidido cuáles. Vamos a comenzar con el proceso de solicitud y luego vamos a tener el paquete que por ahora está desarrollado sobre todo para hacer las cosas cara a cara. Y vamos a desarrollar un curso en línea masivo y abierto. Lo vamos a concebir así también para poder llegar a muchas más personas y también las que están alejadas. Muchas gracias. Bridget, te devuelvo el micrófono ahora. ¡Ay, qué maravilloso! Muchas gracias por tu explicación tan clara, Sandra, y tantos detalles tan útiles para nuestros colegas. Gracias, pero ahora le voy a pasar el micrófono a dos colegas de Irak que van a hacer comentarios acerca de la presentación. Y creo que lo mencionaste, este juego de herramientas se probó en el terreno. Uno de los países es Irak, Nibras Youssef de UNICEF. Y también tenemos a Simón Chicolin de Terre des Hommes, que es coordinador técnico del acceso a la justicia. Les paso el micrófono. Ibras y Simone, por favor. Gracias, Bridget y colegas. ¿Me pueden oír? Sí, te podemos oír. Buenos días. Buenas tardes a todos. Qué contento, Store. Estoy de estar aquí y tenemos aquí a Jonita también con nosotros, jefe de sección, y mis colegas, Keith y Ray, que trabajan en el mismo programa y algunos colegas en línea de Irak también. Muchísimas gracias. Es realmente un gran placer y un honor que Irak haya participado y apoyado el juego de herramientas en este lanzamiento y tuvimos mucha suerte de haber sido seleccionados en primera instancia. Así es que yo hoy me voy a enfocar en el análisis de contexto con mi colega Simone, que va a hablar del lado jurídico. Yo voy a hablar sobre todo del análisis de contexto. Cuál es la retroalimentación por parte nuestra, cuáles son las lecciones aprendidas, etcétera, etcétera. Entonces voy a compartir mi presentación ahora. Permítanme, primero. Podemos tratar de hacer la presentación. Perfecto. Lo empezamos a ver ya, Nibras. Muy bien. Como ya expliqué, en Irak tuvimos suerte de poder participar y desafortunadamente Sandra no pudo venir para el taller en Irak por ciertos temas de gestión. Así es que tuvimos que facilitar y eso nos enseñó mucho. Y eso fue realmente útil para todos nosotros y para el acceso a la reintegración. Como pueden ver, El programa fue dirigido por el grupo de trabajo de CAFAD y también de la sede y se recopilaron datos con UNICEF, con el Comité Internacional de Rescate, con Jai también. Y con World Child United Kingdom y nos enfocamos, como habló Sandra, en torno al género, las partes interesadas y consultación con niños que fueron CAFAD en el pasado. Y fue muy importante para nosotros tener esta participación de los niños mismos, oír más por parte de ellos qué es lo que vivieron, qué les funcionaría a ellos en todos los pasos del proceso. La identificación, la liberación, la reintegración y todo eso. Entonces, la herramienta que usamos fueron las entrevistas con informantes clave y grupos de discusión y talleres en línea. Se llevaron a cabo tres talleres con 48 niños CAFAD. Se hizo análisis de contexto en las provincias mencionadas, las afectadas por el conflicto, pero también donde se vio reclutamiento de niños. Aunque no hubiese forzosamente conflictos, se reclutaban a los niños en Inewa, Ambar, Babil Mosul y en distritos de esas provincias. Aquí tenemos ciertos de los datos, se puede ver la cantidad de personas que participaron y está dividido en mujeres, hombres, niños y niñas. Y aquí ven que es muy baja la cantidad de niñas si se compara a los otros y obviamente sabemos que Irak es uno de los lugares donde hay mucha sensibilidad a la cultura. Y a veces para ellas el reclutamiento se trata más bien del papel, el papel que cumplan, pero ahí hay mucha información y la contextualización del papel de las niñas, cómo participan y cómo es diferente en un grupo armado en comparación a otro. Aquí vemos cómo se reclutan a los niños en grupos y fuerzas armadas. Entonces, uno de los motivos que vemos es que parte de los miembros de su familia ya eran parte de los grupos armados. Entonces, los niños están motivados, participan y se involucran en ello. Ya sea creen en ello o por motivos distintos y a veces se ve también que tienen muchos amigos de la misma edad que también participan o se han unido a grupos armados. Ese es otro factor que los hace unirse. Algunos de ellos también se ven afectados por la religión, ¿saben? Había un edicto religioso en Irak, los que lo saben, que había que defender al Estado Islámico y muchos niños se unieron en ese entonces a los actores y grupos armados. Algunos lo hacen en forma voluntaria para vengarse porque muchos miembros de su familia quizá fueron matados y muchos de ellos en forma voluntaria se reúnen, se unen para vengarse porque tienen mucho enojo. También pueden estar motivados por actores armados, saben, es otra manera en la que los actores armados que motivan a los niños, les prometen dinero, posición, poder, etcétera, todo eso. Y se ven a muchos niños que se unen por haber sido motivados por los actores armados. Y aquí vemos los factores de riesgo. Los factores de riesgo, saben, se ve una falta de oportunidades económicas. Muchos son afectados por el conflicto y al principio no habían tantas oportunidades económicas para estos niños. Entonces, se ve que muchos de ellos corrían el riesgo de unirse o de ser reclutados. Niños que no estaban en la escuela, niños que ignoran las implicaciones de ayudarle a grupos armados. Se ven tentados por el dinero, desean vengarse, son radicalizados, tienen una mentalidad de ejército, ideas religiosas extremas. Se pueden ver en algunos grupos armados más que otros hay malestar, angustia psicológica y el miedo a represalias por parte de grupos o fuerzas armados. Se creen protegerse si se van a unir para asegurar que no hayan represalias contra ellos. Ahora, para niñas, pobreza similar a los niños, falta de oportunidades económicas o no van a la escuela, se quieren vengar, tienen malas amigas, están bajo presión. Esos son los riesgos, los factores de riesgo que estaban afectando a los niños y a las niñas. Ahora, aquí también hay ciertos factores de protección que hallamos en el análisis de contexto hablando con niños y niñas. Entonces, por ejemplo, competencias de vida, competencias en la toma de decisiones, una moderación en el discurso religioso, tener ambiciones, objetivos que quieren lograr en su vida. Eso también se mencionó en las entrevistas con los niños y las niñas. Aquí podemos ver algo que quería yo compartir con ustedes en cuanto a la liberación, lo que significa en el caso de Irak podría ser distinto de otros países. Saben que todos sabemos que en otros programas de CAFAG hay una liberación formal o informal, pero estos grupos en Irak no tenían un proceso de liberación muy formal. Era diferente de un niño al otro y eso también afectaba los factores de riesgo y de protección. Por ejemplo, para el Estado Islámico en Irak no hay realmente una ceremonia oficial de liberar a estos niños, sobre todo porque acaban en detención. Las fuerzas de movilización popular, tampoco había ceremonia, misma cosa para celebrar su liberación. Se terminaba su papel y estaban menos involucrados los niños y las niñas. En cuanto a las fuerzas de seguridad iraquíes, similar. Y para el Partido de Trabajadores del Kurdistán, no hay proceso de liberación real para los niños, muchos de estos niños se iban, nunca regresaban. Entonces, diferente de países donde hay programas de liberación diferentes. Ahora, he aquí ciertos obstáculos a los que se enfrentaron para la liberación. Ni verás, si pudieras apresurarte un poco para que tengamos un poco de tiempo. Sí, gracias. Entonces, aquí ven algunos obstáculos y pueden ver también que estaban ligados a los factores de riesgo, como, por ejemplo, contra el trabajo, salir como solían salir. E incluso cuando lo liberaron de estos actores o grupos armados, habían amenazas de muerte para ellos, para sus familias. También había un miedo a quedarse sin abrigo, se quedarían sin dinero. Y también los niños, muchos eran considerados como héroes, como, es algo, eran algunos de los obstáculos para los niños. Ahora, ¿qué aprendimos? ¿Cuáles son las lecciones que aprendimos? La participación de los niños es de suma importante. Que den su retroalimentación. ¿Qué quiere decir para ellos unirse? ¿Cuáles son los factores de riesgo? También el punto que mencionó Sandra. Si siguen siendo quizá parte del grupo, aún si no están ya participando en las actividades, pero mentalmente aún. Porque para algunos se habían unido por sus creencias y era una manera de vivir su vida. Así es que no estaban realmente desconectados del grupo armado en sí. Eso también nos ayudó mucho a entender estos temas. Asegurarse también que los distintos grupos de edad sean parte del proceso. Es muy importante separarlos en ese sentido y asegurar que los facilitadores estén bien capacitados y sean bien guiados durante el proceso, aún si son actores de protección de la infancia. Como Sandra lo mencionó, pudimos ver en el juego de herramientas que uno no quiere hacer daño, pero hay que equilibrar las cosas para poder capacitar y guiar al profesional. ¿Cómo hacerlo? Y también durante el proceso, Sandra estuvo con nosotros en todos los pasos del proceso, aún si no estuvo en el país en persona. Los niños también, como ya lo dije, podrían seguir teniendo una conexión mental al grupo armado. Bueno, eso es todo por mi parte y si tienen alguna pregunta, cual sea, con gusto y quisiera añadir otro punto. Algunas de las soluciones de los niños, hay involucramiento de los líderes religiosos, todo esto, pero bueno, como ya no tengo tiempo, ya no tengo tiempo de hablar de eso y si tienen alguna pregunta, con gusto. Gracias, Nibras. Simone, ¿tienes algo que añadir como comentarios por parte tuya? Gracias, Nibras, Sandra, y gracias a UNICEF y a la Alianza por habernos involucrado en desarrollar el juego de herramientas. Estoy muy contento de que hayamos contribuido y quisiera agradecerle a UNICEF y a la Alianza por haber contactado a socios en Irak en este proceso. Creo que el primer resultado positivo fue el proceso consultivo que ayudó a desarrollar el juego de herramientas. Apreciamos la asociación con quienes cooperaron con nosotros. En Irak la reacción fue muy positiva y fue una experiencia de coordinación muy positiva y el apoyo técnico estuvo presente durante todo el proceso y reenforzó nuestra capacidad técnica con UNICEF en el país. El problema técnico la intérprete no pudo escuchar y pide disculpas. sentimos que aprendimos mucho al estar involucrados, sobre todo en el análisis del contexto en torno a una mesa con los niños, en el taller de preparación, toda la coordinación y todo realmente fortaleció nuestras capacidades y por los conocimientos internacionales que se implementaron, sentimos que el juego de herramientas se puede adaptar a distintos contextos. sabemos en Terre des Hommes, Lausanne y otras ONGs el problema audio, la intérprete se disculpa es importante hacer avanzar la asociación con otros actores y al desarrollar este juego de herramientas con la alianza. Estamos en la dirección directa porque ahora tenemos líneas directrices claras y armonizadas para desarrollar programas inclusivos para CAFAC durante la capacitación. Los participantes apreciaron mucho la manera en la que se pusieron todas las líneas directrices y se les dio claridad en cuanto a cómo hacer intervenciones fuertes y claras en la prevención, en la liberación y en la reintegración. Algo de suma importancia es que hay que refrescar los conocimientos de los profesionales en el terreno y prohibir el reclutamiento de niños en fuerzas armadas. En una capacitación se habló mucho de necesitar el marco jurídico, dar instrumentos jurídicos y normas para ayudar a los programas para CAFAC. Se propuso tener una capacitación solo acerca del marco jurídico internacional porque muchos participantes no siempre tienen antecedentes jurídicos y les cuesta trabajo enfocarse en ello. Así es que, como mostraron mucho interés en entender exactamente las herramientas jurídicas que pueden usar en Irak para hacer avanzar el programa y aumentar la protección de CAFAC, se pensó en esto. Los profesionales tuvieron niveles muy elevados de capacidad en cuanto a metodología y herramientas utilizadas para poder darle directamente servicios a los niños y se apreció mucho que se hayan subrayado las conexiones entre las herramientas jurídicas y la creación de programas. Es lo que quería añadir. Esperamos con impeciencia ya poder ver cómo se va a implementar el juego de herramientas en el terreno. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Simone, por tus contribuciones de hoy. Fue muy útil oír dónde está el interés en cuanto a distintas herramientas. Entonces, ya vamos a llegar al final. Tenemos quizá un tiempo para una pregunta antes de los comentarios de clausura. Sé que Sandra ha tratado de contestar a preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Así es que busquen ahí sus respuestas. Sandra, te tengo una pregunta a nombre de... Creo que tengo aquí una pregunta. Un minuto. Estoy buscando distintas cosas. El chat, las preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los pasos observados en el proceso de retirar niños de grupos armados? ¿Puedes hablar de ello en cuanto al ciclo del programa y este juego de herramientas? No es fácil esta pregunta. Entonces, desde el punto de vista de la liberación, vemos dos enfoques clave. Uno es como que la liberación formal para los actores armados, actores estatales armados que van a negociar con los actores armados no estatales en cuanto a la liberación de los niños. Es un proceso muy informal que involucra también al gobierno. Bueno, y el segundo proceso que vemos cada vez más, sobre todo para niñas que tienden a preferir las niñas, es el proceso informal. O sea, que cuando los niños dejan a los grupos armados, ya sea solos, se escapan, se presentan directamente ante las autoridades locales. Y cuando son capturados por el ejército, hay distintas maneras. Entonces, eso se ve cada vez más y cada vez menos se ve la forma muy estructurada de desmovilizar a los niños. Para niñas, las niñas no quieren ser identificadas. Entonces, el proceso muy formal no les gusta y quieren regresar silenciosamente a su comunidad. Entonces, para nosotros, ¿cómo identificar a los niños una vez que ya volvieron a sus comunidades? Y es ahí donde tenemos que involucrar mecanismos comunitarios de protección de la niñez. Comités, por ejemplo, o trabajar con proveedores de servicios y como capacitarlos para que puedan identificar a los niños. Son distintas formas que tenemos que desarrollar. Fantástico, gracias. Y creo que lo que quería decir es que ahora le voy a pasar el micrófono. Bueno, primero, gracias a Nibras, Sandra, Simoné, Connie, por sus comentarios. Y ahora le voy a pasar el micrófono a Debbie Landis de la Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID. Pero quiero que sepan que hay una comunidad de práctica de la alianza. Y si pueden unirse a esta comunidad de práctica, pueden tener una conversación con Sandra y con sus colegas acerca de los temas que mencionaron y no pudimos responder a ellos en el chat. También pueden hablar de los próximos pasos a seguir para el juego de herramientas y como sus colegas y programas pueden, esperamos, participar en la próxima fase. Quiero agradecerles a todos y ahora le voy a pasar el micrófono a Deborah Landis, que representa a USAID y la Oficina de Asistencia Humanitaria. Gracias por el apoyo de los americanos y de USAID para este tipo de trabajo que es tan esencial para nosotros en UNICEF y en el mundo entero. El micrófono es tuyo, Debbie. Muchísimas gracias. Hola a todos. Qué placer estar aquí. A nombre de USAID y la Oficina de Asistencia Humanitaria, estamos muy contentos con el lanzamiento de este juego de herramientas y quisiéramos agradecerle a Plan International, UNICEF, la alianza y toda la gente del mundo que participó y hizo que esto fuese posible. En el mundo sabemos que los niños asociados con grupos armados y fuerzas armadas se enfrentan a riesgos múltiples y que asegurar su cuidado y rehabilitación es una prioridad urgente. Sabemos también que el proceso de implementación de intervenciones de reacción eficaz para sobrevivientes CAFAC es algo muy complejo. Por ejemplo, las necesidades programáticas varían según la naturaleza del conflicto, las formas en que están involucrados los niños, si son niños, niñas y otros factores. Y como resultado, sabemos que un enfoque uniforme no es eficaz y que tenemos que hacer mucho trabajo para entender cómo reaccionar en forma eficaz. Entonces, la Oficina de Asistencia Humanitaria ha dedicado recursos importantes para la promoción de la protección y cuidado de los sobrevivientes CAFAC y queremos asegurarnos que existan herramientas e intervenciones. Y también sabemos que socios de la comunidad de protección de los niños a nivel mundial no tienen bastantes herramientas. Así es que por eso este juego de herramientas es muy valioso para tener un enfoque socioecológico en cuanto a iniciativas de prevención y reacción. Y al adaptar este juego de herramientas en distintos contextos humanitarios, la comunidad mundial de protección de la niñez tiene la oportunidad de entender mejor qué funciona para abordar las necesidades de los CAFAC. Y aunque el desarrollo del programa del juego más bien de herramientas ya se completó, ahora tenemos que hacer trabajo para echarlo a andar en el mundo entero. Entonces, a nombre de la Oficina de Asistencia Humanitaria, les agradezco mucho su tiempo y esperamos con impaciencia hablar con ustedes en los meses a venir. Muchísimas gracias, Debbie. Gracias a los colegas y yo quería realmente decirle gracias a todos los lugares, todos los colegas en los países con los que pudimos hacer pruebas en el terreno. Bueno, eso realmente nos dio muchísima información para poder refinar las herramientas. Quisiera terminar, pero quiero recordarles que se unan a nuestra comunidad de práctica. En los próximos meses querremos distribuirles a ustedes y a colegas del mundo otras oportunidades relativas a esto, pero si se unen a la comunidad de práctica también tendrán acceso a otras herramientas, a otros puntos. Hemos hecho trabajo, por ejemplo, en cuanto a salud mental y apoyo psicosocial para CAFAG. Así es que hay otros recursos que podrían obtener para tener respuestas a sus preguntas. Mientras tanto, que tengan un buen día. Gracias por estar aquí. Espero que podamos ponernos en contacto pronto. ¡Gracias!